Hola, bienvenidos a su curso de cálculo integral. En esta oportunidad vamos a estudiar antiderivadas. Bien, supongamos que tenemos f, una función continua, sobre un intervalo y subconjunto de r. Entonces decimos que f grande, una función derivable sobre i, es una antiderivada de la función f pequeña, si la derivada de f grande nos da como resultado f pequeña. Y esto se cumple para todo x en el intervalo y. Por ejemplo, la función f de x igual a x a la 3 menos 2x más 1, es una antiderivada de f pequeña igual a 3x cuadrado menos 2. Esto es debido a que, si derivamos f grande, derivada de x a la 3, 3x cuadrado, derivada de menos 2x, 2, derivada de 1, 0, que nos da f pequeña de x. Es decir, la derivada de f grande nos da como resultado f pequeña. Por tal razón, x a la 3 menos 2x más 1, es una antiderivada de 3x cuadrado menos 2. Otro ejemplo, la función f grande igual a euler a la 2x más coseno de x es una antiderivada de f pequeña igual a 2 euler a la 2x menos seno de x. Esto porque si derivamos a f grande, es decir, la derivada de euler a la 2x es 2 euler a la 2x, recuerden cómo se deriva, la derivada de coseno es menos seno. Por lo tanto, f grande de x igual a euler a la 2x más coseno de x es una antiderivada de f pequeña igual a 2 euler a la 2x menos seno de x. Y esto se cumple para todo x en y. Bien, en general, si f grande de x es una antiderivada de f pequeña, entonces f de x más c, donde c es una constante, también lo es. Porque si derivamos a f de x más c, f grande de x más c, nos daría la derivada de f grande, que es f prima de x, la derivada de c por ser constante es 0, y eso es f pequeña. ¿Por qué? Porque f grande es una antiderivada. Por lo tanto, f de x más c también es una antiderivada. Es decir, en los ejemplos anteriores, x a la 3 menos 2x más c también es antiderivada de 3x cuadrado menos 2. Esto que si lo derivamos nos da como resultado f pequeño. Al igual que euler a la 2x más coseno de x más c, donde se hace una constante, también es antiderivada de 2 euler a la 2x menos seno de x, ya que si derivamos a f grande nos da como resultado a f pequeño. En general, a la familia de todas las antiderivadas de f pequeña, que la vamos a denotar por este símbolo, la vamos a llamar integral indefinida. Y esto se lee integral de f de x por de x, es decir, la integral de f pequeña de x de x es f de x más c, siempre y cuando f' de x sea f de x, es decir, siempre y cuando f grande de x sea una antiderivada de f pequeña. Es decir, a la familia de todas las antiderivadas de la función f pequeña, que la vamos a simbolizar por esto, integral de f de x de x, la conoceremos o la conocemos como integral indefinida. De acuerdo con los ejemplos anteriores, la integral indefinida de 3x cuadrado menos 2 por dx es x a la 3 menos 2x más c, puesto que si derivamos a x a la 3 menos 2x, nos queda como resultado 3x cuadrado menos 2. Asimismo, la integral indefinida de 2 euler a la 2x menos seno de x por dx es euler euler a la 2x más coseno de x, ya que si derivamos euler a la 2x más coseno de x nos da como resultado 2 euler a la 2x menos seno de x. En general, la integral indefinida no es más que la familia de todas las funciones cuya derivada nos da este término que lo vamos a conocer como integral. Los dejo con estos ejercicios para que entrenen. Integral de 5x a la 4 menos 2x más 5 por dx. Integral de cosecante cuadrado de x menos cosecante por cotangente por dx. Recuerden que lo que deben hacer es buscar funciones cuya derivada nos den como resultado el integrando que tenemos aquí. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.